Bueno, se llama Howie Curbs, en inglés se llama Howie Curbs, en castellano lo estoy dibujando, para que te vayas de la cara. Howie Curbs Te acosan, te ahogan, se aburren y te cortan, se borran, qué importan, pasaste a ser historia. Cómo duele enamorarse, mal manera de escaparse, de qué vale ilusionarse, si al final es más peor. Cómo duele enamorarse, mal manera de escaparse, de qué vale ilusionarse, si al final es más peor. ¿Qué peor? Te peor, te peor, te peor el mal de amor, te peor, te peor, te peor el mal de amor. Cómo duele enamorarse, de qué vale ilusionarse, si al final es más peor. Cómo duele enamorarse, mal manera de escaparse, de qué vale ilusionarse, si al final es más peor. Cómo duele enamorarse, de qué vale ilusionarse, si al final es más peor. Te peor, te peor, te peor el mal de amor. Te peor, te peor, te peor el mal de amor. Cómo duele enamorarse, de qué vale ilusionarse, si al final es más peor. Cómo duele enamorarse, si al final es más peor. Gracias.